Hola que tal maestros conductores, yo soy Ail y el día de hoy por fin vamos a armar los 4 dragones Evo de Ninjago que la única que ya está armada, bueno los dos porque el de Cole también se me pasó la mano y me olvidé grabarlo pero todavía tenemos en caja a Kai y a Jay, estos dragones como dije son de la web de Evo así que no esperen mucha articulación no creo que valga la pena hacer un video individual de cada uno de estos así que lo vamos a hacer todo en conjunto y vamos a compararlos entre ellos para ver cuál es el mejor de los 4 dragones Evo porque no sé si vale la pena realmente conseguirlos, así que tómenlo también como un video guía de si vale la pena los dragones Evo de Ninjago, vamos para allá empezamos con el dragón de Nia que es el que ya tenemos armado, como dragón pues visualmente no se ve mal o sea tiene un look curioso, parece como un dragón perro, cola muy corta, esto bastante importante tener en cuenta la punta está interesante pero funcional, funcional no es, por la parte de abajo todo blanco excepto la parte de la mandíbula lo cual me impresiona un poco raro porque los colores no me cuadran del todo sin embargo para ser un dragón Evo la transformación de este bicho es básicamente agregarle estas plumas y la armadura, no tiene ninguna otra cosa más, es súper raro que no es como los otros dragones Evo que crecen este dragón simplemente como que mejora su diseño, en la parte de la articulación la cabeza puede subir todo esto puede bajar todo esto y la mandíbula se abre bastante decente a decir verdad no hay mucho más, no puede rotar la cabeza, o sea está solo en este Cracket Joint Boeing Joint aquí que permite bastante articulación, Boeing Joint acá, codo falso, articulado, articulado pierna que puede abrirse, bajar, articulación aquí también, 1, 2, 3 puntos de articulación para la cola no es nada del otro mundo pero tampoco está nada mal ahora como dije el tamaño de estos dragones Evo no es wow acá está comparado con Carlos y pueden ver que la diferencia de tamaños es abismal y acá comparado con el robot este que hasta ahora no me sé su nombre pero está bastante interesante así que digamos que es un dragón de tamaño chiquito no es enano pero no es tampoco súper wow pasando al dragón de Jay, este es un poco más curioso ya la caja vino envuelta así, estaba protegida pero no evitó que se chancara con otros productos que estaban trayendo en la aduana probablemente vamos a abrir rápidamente esto que no debería ser difícil y pues hay que abrir todo esto como pueden ver el dragón no es nada del otro mundo los colores son súper complicados por dios es una de las quejas que tengo del dragón porque en sí son súper difíciles de conseguir esas piezas que nos piden acá pero esto es lo que decía los dragones Evo normalmente evolucionan o sea esta es la fase 1 y la fase 2 es ya más grande y como que aumentado en tamaño pero no pasa eso con este dragón, este se queda estándar entonces tal vez eso es un punto en contra vamos a abrirlo rápidamente es básicamente el unboxing que vamos a hacerle pero ya les digo que esta caja es súper complicada de abrir porque está chancada justo en la parte de acá son si mal no equivoco dos bolsas efectivamente súper simple y el manual que este es de la Waze esta de las serpientes medias raras vamos a armar este dragón y los estaré viendo cuando ya lo tengan completado para que se hagan una idea con lo que digo de los dragones Evo esto es lo que te viene en la primera bolsa se supone que este es el dragón base es así, no lo digo yo literalmente el manual te indica que este es como que el dragón en su forma Digimon chiquito baboso ahora con las piezas de acá se supone que lo upgradeas no voy a hacerle review a solo esto porque literalmente no sirve es muy pequeño y muy simple la idea entiendo que el niño juegue y que haya un evento en el que el dragón se vuelve más poderoso lo capto pero no es algo que me llame bastante la atención aunque así lo menciono para que lo vean bien, ya tenemos al dragón Evo de Jay que lo único que le aumenta la transformación es la parte media del torso la parte media de la cola, la punta de la cola y estas alas por lo demás es básicamente el mismo dragón pero claro, más larguito es como si hubiera evolucionado un poquito de ahí viene el nombre de Evo, o sea, tiene sentido pero no, simplemente me parece más lógico esto que el de acá porque acá solo le pones los cuernitos la armadura y eso, lo demás pero bueno, no está nada mal, el dragón está curioso con eso ya tenemos dos de los dragones armados y pasamos a el de Kai el de Kai ya está armado, así que no pasa nada y ya le hice su review y todo así que quiero armar el de Kai que es uno de los dragones que no pude conseguir en su momento así que ahora es cuando abrimos por aquí sacamos esto acá y guala o sea, dragón de Kai con tres bolsas cuatro bolsas ya este es mucho más grande no hay stickers porque dragón es Evo y el dragón de fuego pues se ve un poco más imponente creo que es del mismo tipo de tamaño que el dragón de tierra vamos a ir viéndolo pero vamos a armar esto y lo veré en un momento cuando ya esté listo bien, con esto son dos bolsas tenemos al dragón de Kai pero este dragón es un poco raro o sea, chequen acá, el cuerpo está muy pegado cola muy corta e incompleta a este punto parece que los dragones Evo su gracia es como dragones incompletos que luego se completan o sea, si ves el de la caja te compro ese dragón o sea, está genial pero esta parte o sea, alguien de verdad usa estas formas base de los dragones Evo porque no sé no me convence del todo y otra cosa que está bastante cool es el drone pero no vinimos acá a hacer review del set vinimos acá a ver a los dragones Evo vamos a completarlo para que quede en su forma pro porque la verdad que está meh mira así como está está curioso el dragón no se ve mal para nada acá tenemos este drone que está bastante cool estos supuestamente son las hélices moviéndose y dispara y tiene caso esto que lo maneja este wey reviews aparte porque no quiero hablar de la review del set hay un montón de internet sino que quiero hablar más del dragón pero bastante bueno el hecho de que los villanos pues parece que están más o menos potentes es que no no puedan bajarse el dragón pero algo, algo pueden hacer respecto al dragón en sí pues tenemos acá las alas que están articuladas por esto pueden subir y bajar pero están muy largas van hacia el frente siento que está tratando de apuñalar algo las garras están curiosas luego la cabeza puede bajar y subir y se puede abrir por estas piezas de acá de nuevo no es la mejor manera según yo y no me parece que sea super wow pero está ahí curioso existe piernas nada mal joint aquí joint acá bastante cool joint acá pero no funciona literalmente mala decisión de joints acá es al revés acá debería haber la bola pero bueno acá si lo hicieron bien no sé por qué el cambio pero ok pie interesante interesante cola uno dos tres segmentos que pues puedes girar con una llama este dragón es meh o sea está bonito es el que visualmente me gusta más pero por debajo está plano muy plano o sea parece una escalera y por el otro lado como dije no sé lo veo muy flacucho siento que está como medio desnutrido el dragón incluso el dragón de allí tiene más cuerpito este es plano o sea literal es así de ancho no sé no me convence del todo o sea está curioso pero no no es lo que esperaba realmente por último tenemos el de Kohl que es un dragón bastante conocido ya le hicimos su Ryu y lo modificamos así que de este solo voy a sacar acá las cosas porque ya lo había armado como había dicho o sea lo tengo ahí guardado este es el tercero del mismo dragón que uso y pues ahí está ya armado pues tenemos la araña que no es importante porque de nuevo no Ryu el dragón de por sí aquí hay un tema interesantísimo porque es un diseño brutal ahora si lo pones acá está raro es un dragón deforme tiene una joroba gigantesca el cuerpo está curioso estas piernas chiquititas no tienen joint por alguna razón que no entiendo es el único dragón Evo que no tiene joints en la parte de acá de las piernas traseras ¿por qué? no lo sé no me cuadra pero bueno y acá si hay joint acá hay racket no hay joint acá si hay joint es muy raro lo de este dragón o sea han hecho muchas cosas muy cuestionables pero bueno la mandíbula es una que no encaja se ha dicho de paso la cabeza no se puede mover para ningún lado este es el peor articulado de todos los dragones de Evo eso lo tengo clarísimo la cola es espectacular o sea se ve bacán pero solo tiene rotación y esto de acá que es un joint está precioso el dragón si se ve bien todo lo que tú quieras pero en articulaciones es un queso o sea visualmente es el que más me gusta pero con esto ya tenemos los cuatro dragones armados con esto ya tenemos a los cuatro juntos lo que más me llama la atención es que cada uno tiene un look diferente o sea hay ciertas similitudes entre el de Jay y el de Kai que son de la misma Wave y luego el de Nia y el de Cole pues también tienen sus similitudes pero cada dragón Evo es distinto no se parecen en nada los cuatro tienen un cuerpo rarísimo es decir o sea este tiene una mega joroba pero a la vez tiene artrosis este es un perro salchicha gigante esta de aquí no tiene identidad porque trata de ser un dragón cuadrupe pero a la vez quiere ser un dragón tipo japonés tiene un cuello muy largo es rarísimo y el dragón de Kai parece una mantarraya es muy curioso los dragones de por sí lo bueno que tienen los colores el diseño las cabezas únicas y pues de ahí lo demás es debatible la parte de la evolución es una tontería o sea manténgalo en la forma completa porque es la forma más chévere individualmente de lo que te guste y de ahí yo tengo que ver el tema de los colores este es tal vez el más complicado de todos estos para modificar porque los colores que tiene son bastante complicados solo estos colores tipo el azul oscuro y el azul más clarito podría ser pero este y este bastante complicados de adquirir en el caso del dragón de Nia pues por suerte el blanco no es difícil el dorado tampoco y el azul oscuro menos pero este color es un dolor de cabeza y de que se puede conseguir se puede conseguir no sé dónde ese es el tema con el dragón de Kai en su mayoría este va a ser súper fácil de modificar porque los colores rojo y naranja son fáciles de adquirir el marrón oscuro es una porquería pero se puede cambiar por otro color y no pasaría nada y el más fácil de modificar es este naranja y negro pues que fácil es de conseguir junto con el dorado así que yo les diría lo siguiente vamos a modificar todos y con estos dragones este ya fue modificado así que tú quedas de lado pero el de Jay si quiero no sé al menos mejorarlo el de Nia si me gustaría ser un dragón más decente y el de Kai de todas maneras lo voy a volver un dragón potente e importante de ahí estos dragones están curiosos son muy bonitos tienen su gracia pero no los recomiendo como set como dragones están bien tienen sus vainas pero hay otras mejores opciones para demostrar el punto anterior que estoy diciendo el dragón de Wu cuesta casi lo mismo que un dragón de Evo y me parece una mucho mejor opción que un dragón de Evo articulación más decente un look bastante curioso unas piezas que o sea no sé en mi opinión si es que tú quieres los dragones Evo si es para mantenerlos en tu colección no consiguete dragones como el de Wu u otro tipo de dragón junto a tu dinero y consiguete algo más interesante ahora si lo quieres para modificar sí ¿por qué? porque el dragón de Wu casi no lo vas a poder modificar ya es muy bueno y las modificaciones serían mínimas pero con estos bueyes o sea tienes trabajo para divertirte yo especialmente recomiendo que te vayas por el de Cole el de Kai el de Nia y el de Ye están bien pero van a ser los más complicaditos de modificar esos dos son mi punto a favor ahora si tú consideras que los dragones Evo te gustan y los quieres para tu colección yo te sugeriría que consigas primero los dos descatalogados que son el de Ye y el de Kai y estos los podrías conseguir creo que todavía siguen en producción están en la Lego Store o sea yo sé que este y el de Cole los puedes encontrar el de Kai y el de Ye ya están agotados y creo que depende del país en el que estés los puedes conseguir pero en Ebay su precio no subió mucho así que vayan primero por estos y luego por los dos que faltan en conclusión no son una mala wave está curiosa el dragón Evo de Saint no existe teóricamente sería la criatura de cuatro brazos de Lego Ninjago que es el dragón este grandote y el de Lloyd sería el dragón de Lloyd que no es Evo pero también está ahí el verdecito así que pues son seis en total pero estos son los cuatro verdaderos Evo Dragon que existen y bien chicos eso sería todo con respecto al video de hoy de nuevo los dragones Evo por más que parezca que no me gustan y que son una mala elección no es así en sí en la Lego Store volaban los niños les encantaban y trataban de conseguir todos los dragones Evo así que si me consta que son al menos por parte de los niños eran queridos en mi opinión les falta articulación los diseños no son malos del todo o sea dependiendo de la uno que lo vea se ven brutales pero tienen mucho material para mejorar así que díganme cuál de estos dragones tienen ustedes déjenlo en la parte de abajo en los comentarios cuál es el que más le gustó para poder leerlos y por último cuál quisieran que modifique porque no sé con cuál empezar me gusta mucho el de Kai pero siento que debería empezar con el más difícil que va a ser este porque el de Jay me da mucho miedo y el de Kai ya lo modifique así que tengo más o menos una idea que hacer y bueno chicos eso sería todo por el video de hoy mil gracias por haber estado aquí les dejo en la parte izquierda o derecha depende como lo veas los nombres por donde acaba de pasar Carlos ya que sin su apoyo sería bastante más difícil hacer este contenido miembros del canal mil gracias por su apoyo y pues eso sería todo respecto al video les estamos dejando también un video recomendado a Kai y una lista de reproducción con más dragones de Lego para que puedan entretenerse los dragones son literalmente mi punto más fuerte y una de las cosas que más colecciona el Lego así que obviamente tenemos material para trabajar eso sería todo yo soy Alt y me despido no se olviden de seguir creando nos vemos en el próximo video bye bye